Siete con diez minutos de la mañana, siete con diez, hoy se inicia la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe en Costa Rica. Hacemos contacto en este momento con nuestro enviado especial Alfonso Reyes, quien nos brindará los pormenores de esta cumbre. Alfonso, un buen día para ti, cuéntanos a qué hora arribará el presidente Rafael Correa. Siete con diez, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buen día, Ecuador. Ya todo está listo en este país centroamericano para recibir al presidente Rafael Correa y su delegación. Tienen previsto arribar a las nueve horas con veinte minutos de Costa Rica, mientras que en Ecuador serían las diez horas con veinte minutos. Básicamente, la agenda del día de hoy se tiene previsto primero realizar la inauguración de la tercer cumbre de la CELAT, comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Luego participarán de una foto oficial con todos los jefes de estado de los treinta y cuatro países que integran esta comunidad. Y después, al final de la jornada, una cena ofrecida por el presidente de Costa Rica a todos los jefes de gobierno y de estado que participan en este encuentro. Otro de los aspectos relevantes en este cumbre de la CELAT es la referencia a la presidencia pro-témpore hacia el presidente Rafael Correa, por decisión de los países que integran la comunidad. Básicamente, este mandato dura un año y el gobierno ecuatoriano ha manifestado que la intención en toda esta jornada será la de promover la integración, la unión de todos los países miembros para así reducir la pobreza, también desarrollar un nuevo sistema financiero, además el desarrollo de la ciencia y tecnología de los países que integran esta comunidad. Es todo desde acá, nosotros a las trece horas les presentaremos un informe más amplio de lo que ha sido la jornada. Continúen con más, buen día. Alfonso, un buen día para ti también, siete con doce minutos de la mañana, por supuesto en nuestras posteriores ediciones, estaremos llevándoles más información de lo que ocurra en Costa Rica. Siete con doce, Noticias del Mundo.